Música ¿Qué pasa Warhammeros? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mundo Warhammer con Rincón Wargamer Vuestro espacio para tema de franquicias y miniaturas, todo este rollito que tanto nos mola de los juegos de mesa Soy Mayor Z y os traigo un vídeo dedicado a hablar de los cultos Genestealer Con un poquito, unas miajas de lore y más que nada sobre todo una revisión de todo el material nuevo que han sacado acerca de esta facción Una facción que por lo menos trasfondísticamente que yo recuerdo ya existía, de hecho había miniaturas hace un copón de años Pero eran muy antiguas y yo sinceramente pues no me esperaba que le dotasen a pues este rollito, a esta facción, a este ejército De semejante relevancia en estos momentos que estamos viviendo con ya toda la renovación de marines espaciales y marines del caos Entonces aquí tenéis por ejemplo una de las páginas de la web oficial de Games Workshop Donde ya podéis comprar las diferentes miniaturas, podéis ver precios, podéis ver las pintitas que hay El libraco de los cultos Genestealer, ahora os explicaré de qué va todo esto Pero vamos, las impresiones son muy correctas, me encanta lo que estoy viendo Una variedad sobre todo de infantería brutal y también de unidades rápidas Una facción que comparativamente pues va a ser como un tanto asimétrica para lo que conocemos Un tanto diferente, no se va a poder beneficiar de estas unidades a lo mejor tan pesadas y demás Que eso también personalmente me parece un punto bastante flaco Pero ya hablaremos de ello, lo dicho a continuación Debo de comenzar diciéndoos que Warhammer le está dando una caña bastante interesante a su Instagram Sabéis que me tenéis en Instagram también, arroma y orzete Y de hecho bueno, trato temas de Warhammer, de Ciento en Viento Y bueno, tenéis también de hecho la cuenta oficial de Warhammer De hecho Warhammer Oficial, así se llama Podéis seguirla, os lo recomiendo La gente de Games Workshop yo creo que no hace la suficiente promoción o publicidad De estas cuentas que tienen por ahí y por allá Pero sí que tienen ciertas cuentas oficiales Y esta sería pues una de ellas Entonces podemos ver ciertas novedades Pero últimamente, como os digo Pues le ha metido caña al tema de los cultos Genestiller Fijaos esta imagen Está guapísimo, está guapísimo Con pues un Le Mans Rus robado Que también mola un huevo ese rollito Fijaos, esas gafas que parecen, no sé, de rollo Helgast Caras ahí pues moradas Ese equipo que es como casi imperial Pero no del todo, ¿no? Entonces me gusta porque también la ambientación Un poco el toque que tienen estas unidades De Games Workshop nuevas con los cultos Genestiller Tienen toda esa ambientación, esa vuelta a los 80 Pero con la calidad que disponemos hoy en día con el plástico Y estoy muy contento Me ha sorprendido, eso sí, ver por ejemplo Francotiradores en moto Como este, ¿no? Este personaje Y, buah, estos coches La inspiración de, bueno, pues estas miniaturas A mí me ha sonado bastante A lo que es la película de Alien Cuando llegan los marines coloniales y demás Con esa especie como de tanque así bajo Pues me recuerda un poco a eso Lo que pasa que en lugar de un color quizás No sé si más oscuro Pues han optado por presentarlo con estos grises Y luego este rojo Y, bueno, fijaos luego ya todo lo que sería Pues estos como Genestiller Estos tiranidos humanizados Pudiendo pintar sus insignias y demás La verdad es que es bastante chungo Y el lore, el trasfondo detrás Está muy guapo Antes de comenzar con unas pinceladas de lore Me gustaría comentaros Que, aparte de esta cuestión Ha habido unas tantas novedades Son unas tantas otras novedades Que han sido medianamente importantes Por ejemplo, hace nada Cuestión de estos últimos días Estaban presentando Lo nuevo que va a caer para el caos Pues imaginaos, marines Siguen con la renovación Ahora toca Korn En lugar de solo Nargel Eso es importante Y también Age of Sigmar Hablemos de esto Los nuevos Goblins Que ahora Y me ha salido Goblins Goblins, vamos a decir Que ahora están mucho más atados A la idea un poco de las setas De los hongos y demás Que quizás algo que sí tenían un poco detrás Pero lo han potenciado mucho más Quizás buscando Pues tener un toque más único Aquí tengo sentimientos encontrados ¿Vale? Al igual que con Warhammer 40.000 Yo en principio no tengo ningún problema con nada Yo con Age of Sigmar Lo siento Pero sigo viendo las cosas con ojos un tanto raros Me gusta lo que veo Este personaje por ejemplo está guapo Pero tanta inmundicia de tema hongos y tal O sea Han intentado exagerar cada una de las diferentes facciones Por una vía distinta Que claro, no es la tradicional Está más marcado Y orientado hacia otro área Que no tenía quizás la facción Tan sobresaliente al principio Y bueno, pues no noto que estos Goblins Pues al final Sean al 100% los Goblins Que conocía originalmente Y no lo son No lo son Entonces, bueno Esto ya forma parte de cada uno El que nos queramos acostumbrar O no lo hagamos Entonces Yo con Warhammer y Hecho Sigmar Lo que hago es estar a la última Siempre me informo Pero todavía no siento ese impulso De decir Venga, me meto Y paso a disfrutarlo No me compro miniaturas y demás Tengo a lo mejor en mente La idea de decir Coño, pues a lo mejor Me pillo Stormcast Pero el mundo está en evolución Y no ya es cuestión de decir Bueno, a ver cómo evoluciona Si no es cuestión de ver Si me va a poder acabar gustando Después de haber destrozado O abandonado la idea original De Warhammer Fantasy Pero bueno Lo dicho No nos liamos Era solo una breve mención A todo esto Ahora sí Hablamos de vuelta De cultos Genestiller y demás Es una chulada Es una chulada de trasfondo Pero vosotros conocéis A los Genestillers Y la gracia de estos Bueno Se descubre muy fácilmente Conociendo el nombre Original que tenían En español Al principio Los Genestillers No se llamaban Genestillers Eran robajenes Entonces Es curioso Porque Bueno, en parte Esta palabra Sí que Describe un poco La naturaleza De los Genestillers Pero también sería Un poco al revés Más que robar genes Se están dotando De genes tiranidos A otras gentes Porque lo que hacen Es utilizar huéspedes Pasan Pues eso Los genes Y básicamente Infectan A humanos En este caso Aunque pueden ser Otras razas Y luego ya Con diferentes generaciones Según se van multiplicando Y se van reproduciendo Pues aparece todo esto Fijaos que luego encima También supuestamente Aquel Al que se le infecta Con el Genestiller Pues Le van apareciendo Las ganas de fundar Bueno Pues su propia progenia Vamos a decirlo así Quiere una familia Quiere reproducirse Entonces Bueno De poco en poco El planeta Que viene siendo afectado Por una pequeña colonia De Genestillers Acaba teniendo Un gran problema Entonces Esto es lo que al final surge Es lo que estamos viendo Con todo lo que tenemos En esta página Guau Una chulada De vehículos Y demás Claro Son básicamente En el fondo Pues Guardias imperiales Que traicionan Al imperio Eso en parte Porque no todos Los del culto Genestiller Están dentro De Están dentro De la armada imperial O de El ejército imperial Pero si podéis entender Que bueno Trabajadores Gentes de diferentes Partes del planeta Forman parte De estos cultos Que bueno Se conforman En torno a ciertas figuras En concreto Que también los representan A modo de Pues culto religioso Y demás Y bueno Pues luego ya salen Con vehículos reconvertidos Vehículos reforzados Motos Y todo este rollo Ochentero Que pues no sé A qué me recordaría Más Pero sí que tenemos Creo referencias De películas De hace años Que sí nos sonarían Un poco más A esto No sé si se me hace No sé si sería correcto Decir que es Un poco Ciberpunk Y me emociona mucho Porque claro Están saliendo ejércitos Bastante guapos Y este es uno de tantos Que me gustaría Decir por ejemplo A la ligera Coño Pues este me gustaría Tenerlo Pero claro Yo soy Marina espacial En profundidad Soy muy ángel oscuro Y no podría gastarme Pasta en otro ejército O sobre todo No creo que tuviese Espacio para albergar Tantas miniaturas Pero estos coches Están muy guapos Me encantan Fijaos esas llantas Tienen aspecto Muy deportivo Muy De que son cacharros Verdaderamente útiles Y capaces Que vienen pues Con sus diferentes Armas ligeras Y pesadas Y supongo que a toda leche Pero como os comentaba No hay realmente Opciones Pesadas Para estos Cultos Genestiler Fijaos que hay un montón De tropas Estas serían algunas De las más básicas De verdad Que existen otras Que son Pues Bastante más chuncas Pero no dejan De ser infantería Entonces Tienes incluso infantería Que daría la sensación De que tiene penetración De armadura Porque va con Armas a dos manos Y demás Son más fuertes Pero Me sorprende ver Que no existe Ninguna especie de mecha Y me pregunto Si lo sacarán En el futuro Porque dirás Bueno Es que Transfondísticamente Los cultos Genestiler Roban un poco Lo que pueden Y tampoco tienen Los fondos O los medios De que dispondría El propio planeta O mundo Forja Guay Y tal Y dices Vale Lo entiendo Pero Aún así Tengamos en cuenta Que todo el metagame Último De Warhammer 40.000 Se ha enfocado mucho En sacar mechas Para todas las facciones Los Eldar Los Tau Los Marines Todo el tema De los caballeros imperiales Estamos hablando De que Me daría la sensación Prácticamente De que estás fuera de juego Si no tienes Miniaturas de las grandes Porque bueno Todo exige un equilibrio Pero bueno Dentro de ese equilibrio Pues necesitas esa pieza Normalmente En todas las partidas Que he visto Ya sea en Tiendas En puntos de venta De Games Workshop En torneos Y demás Pues coño Vienes con tu Titancito O tu caballero imperial O tu Tu gama De cuestiones superiores O iguales A lo que sería Un señor espectral Y demás Y luego ya pues Unidades un poco más De bajo perfil Estaríamos hablando De luego ya Infantería Vehículos Un poco más de movilidad Pues para al final Tener Una versatilidad Evidente Dentro de tu ejército Y sin embargo Estos cultos Genstealer Es que Bueno pues Tienen motos Tienen vehículos De tamaño Más o menos Considerable Pero que no pueden Digamos Enfrentarse A los tanques Más heavies De No te voy a decir Ya del imperio En cuestión de guardia imperial Sino de los marines espaciales O sea yo creo que aquí Te viene un landrider Y te revienta Entonces Claro No sé si Serán capaces Los jugadores De Cultos Genstealer De compensarlo todo Sencillamente Con números Porque al final Tampoco puedes abarcar Todo lo que quisieras Y por ejemplo Me planteo ¿Cómo te pones A machacar A un Dreenoth A un Dreenoth Con lo que tienes aquí ¿No? Vamos a meternos Dentro de Los ejércitos senos Que aquí los tenéis En la tienda Tenéis Ejércitos del imperium Ejércitos del caos Y ejércitos senos ¿Vale? Pues te vienes aquí Y le das a Genstealer codes Y fijaos que bueno Gate Wars O sigue R que R Con el tema de No traducir ya Los títulos De sus Miniaturas O sus facciones Quizás para generar Más sensación de marca Pero bueno Aquí tenemos las unidades Y este sería Más o menos Un ejército De esta cuestión Claro Si vas a jugar Escaramuzas No tan grandes Pues no va a ser un problema Te pillas Al Al Tirano este De progenia Genstealer Te pillas un poco Al Magus Te pillas a Un poquito más de peña Infantería un poco más ligera Y un poco más pesada Y con esto pues ya más o menos Parece que te harías la partida Tienes luego pues Unidades muy curiosas Bastante especializadas De hecho Bueno Llegaron a postear En En el Instagram De Games Workshop Bastantes cosillas No sé si se habrán pasado Mira aquí por ejemplo Tenéis cada una De las diferentes unidades Está muy guapo Porque Lo dicho Parece muy ochentero De verdad Muy ochentero Parece que tiene parte De esa locura inicial A la hora de crear Facciones y unidades Que tenía Games Workshop Hace décadas Y me gusta Pero Si te das cuenta Es todo infantería O sea Aquí tienes Infantería 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 Y aún así Claro Como estamos hablando De híbridos Que incluso aparecían Hace nada En juegos como Gladius No estamos hablando De infantería Realmente superior Entonces Cuando yo veo Por ejemplo A una especie Como de asesino Gen Steeler Me para pensar ¿Realmente está capacitado Para enfrentarse Tan siquiera Mínimamente A un buen personaje De los marines espaciales? Me imaginaría Que se acabaría Comiendo unas buenas hostias Sobre todo Si el tío Va y viene con Revolvers Que es un revolver Para un marines espacial Aunque sea Yo que sé Una buena escuadra De mando De la guardia imperial Que tampoco es nada Del otro mundo O sea Me da la sensación De que mola un montón Pero no me parece Una facción fuerte O sea Ese es quizás El problema Ya digo Que son puras impresiones Y no tiene por qué Estar basado En nada Plenamente empírico Ya me contaréis vosotros Si acabáis jugando Con esta facción Me dio curiosamente Luego también Cuando vi A esto del Hype Cult Una sensación De que serían Como una especie De monjes De la plaga De los Skavens Pero en versión espacial Como Queriendo transmitir Un poco Esa misma idea Lo que es La toga O el tejido De cintura para abajo Un poco de armadurita O Rolitos por arriba Y luego ya Pues básicamente Una unidad De combate Bastante interesante Para el cuerpo A cuerpo Entonces Esto en concreto Me parece Me parece Monjes De la plaga Pero vueltos En plan Warhammer 40.000 Lo cual De hecho Favorece Pues lo que es Todo este look Y este resultado Muy de Games Warshop Y de nuevo Fíjate Pues aquí Un asesino Una especie Como de asesino Pero es que No me impone Tío O sea Mola Sí Vale Mola Pero ¿Cómo puedo yo Pensar Que esto Realmente Va a matar A mi personaje Principal Si yo vengo Con marines Sobre todo Ahora que la gente Se va a poner Hasta arriba De no marines Espaciales Sino de marines Primaris ¿Cómo vas a matar Tú a mi capitán Primaris Con este pavo Que no deja De ser un Un humano Y dices Vale A lo mejor Los genes Le mejoran un poco Pero Tendría que estudiarme A fondo Los stats De estos señores Como para comprobar Que son algo Algo viable O si no Van a tener que Depender de números A lo vasto O sea Tú ves esta imagen Y yo cuando la veía Por primera vez Decía Vale Ahora ya lo entiendo Con tanques así Un poco Rollo como Los saqueados De los orcos Dices pues Para que tengan Un poco De tanquecitos guays Se los roban A la guardia imperial Y aún así Es que No me imagino Esto Combatiendo Contra un titán Imaginaos Esto Combatiendo Contra un titán O contra Un par de caballeros Imperiales En serio Podrían Estarían capacitados Me gusta mucho Que las normas Nuevas De Warhammer 40.000 De esta nueva edición Y demás Procuren que realmente En el fondo Tú con sencillamente Números Te puedas enfrentar A grandes vehículos Antes tú tenías Un nivel de blindaje Y si tu rifle láser No lo podía penetrar No lo penetras Ni de coña Pero ahora tienes Como un montón De puntos de estructura Y sí que puedes En el fondo Enfrentarte Desde un punto de vista Pues objetivo Con muchas unidades Contra una unidad fuerte Pero aún así Pero aún así Entonces lo que me pregunto No es si puedes Sino si realmente Te sale rentable Si a lo mejor Estadísticamente Tienes bastantes oportunidades De ganar en ese combate Yo lo digo No saco conclusiones firmes Pero me lo pregunto Sin más ¿No? Y vamos Fijaos El día de De la ascensión Está Está llegando Como si fuera Una especie Del día del juicio ¿No? Está guapísimo Fijaos esta pintada También Supongo que legal Por supuesto Que está promocionando Games Workshop Con Warhammer 40.000 Muy guapo Además no sé Es como una gracia Bastante interesante La que tiene la facción Porque no estamos hablando De algo que sea Perfectamente marcado Y tal Tiene un trasfondo Muy guay No es un gran ejército Estamos hablando De algo que surge Desde la espalda Un poco ¿No? Del imperio Entonces está fetén Fijaos esto Con dinamita ¿No? En las manos Ole Ole tú Me encanta Me encanta Me ha atraído mucho Visualmente Y aunque suelo ojear Pues las novedades De Warhammer 40.000 Y de hecho Sigmar Esto me lo he visto Con todo lujo De detalles Me lo he estado mirando Me repasé De hecho el trasfondo Por si acaso Había cambiado algo Pero bueno Más o menos Parece que sigue En la misma onda Y estuve viendo Pues cada uno De estos diferentes Como regimientos Y demás Entonces Que sepáis Aquí lo tenéis No sé si me faltaría Algo por mostraros O sea Tenéis aquí Las diferentes unidades Quizás me gustaría Hacer un poco De hincapié Mostraros Sobre todo En concreto Una serie de unidades Que tienen mi atención Fijaos El Le Man Rus Del culto Gen Stealer Ahí todo pintado O sea La verdad es que El esquema de pinturas Está guapo Está guapo Y también algún detalle Aquí extra Que está Fetén Es que bueno Tengamos en cuenta Que aparte de que Pueden robar equipo Y demás Bueno No son solo Gente de A lo mejor Más baja estofa O currelas Del imperio Los que Se acaban metiendo En el culto Gen Stealer Ya sea porque Les van atrayendo Les van infectando Sino que también Hay pues Mandatarios O gente medianamente Importante Que acaba infectada También Entonces Pues mirad Esto es lo que a mí Me interesaría Fijaos Esta sería como Una unidad así Un poco pesada Y tal Igualmente No me imaginaría Que estos aberrantes Estarían capacitados Para enfrentarse A yo que sé Unos exterminadores O demás Pero bueno Me imagino que por lo menos Si harían el trabajo Contra unos primarios En combate cuerpo a cuerpo Ya digo Que sí que veo Un poco las diferentes Gamas de infantería Y demás Y de unidades En este culto Gen Stealer Pero siempre me acaban Pareciendo pues como Que más débiles Más de papel En comparación con Lo que encontraríamos En otra facción Aunque bueno Con ese pedazo De hombros y tal Aunque no me lo he mirado No me he mirado Ya os digo Stats No me extrañaría Que tuviesen armadura De tres más Por lo menos Pero vamos Las miniaturas como tal Que es lo que principalmente Venimos a ver con este vídeo Están chulísimas Están chulísimas De verdad Fijaos encima La variedad De lo que son Los modelos y demás Con diferentes martillos Bueno estos martillos Hacen como que es el mismo Pero son diferentes posturas Y demás Luego aquí viene Con un pico Y demás Y este arrancado aquí Y pues Una señal de tráfico Porque se la pela todo Y está guapo Está muy guapo Fijaos Con dos pies por aquí Dos brazos por este lado O sea la verdad es que En cuestión de diseño Creo que los cultos Gen Stealer Los han clavado Es uno de los mayores Win Que ha tenido Games Workshop En tiempos recientes Y no sé Bueno Es que no tiene Mala gente esculpiendo Ni tampoco tienen Malas decisiones Dentro de este rollo Tan solo como os comento Me extraña un poco Lo que están haciendo Con Age of Sigmar Porque me está saliendo Como que demasiado Sobrecargado ¿Sabéis? O sea yo creo que Warhammer Fantasy Tenía cierto aspecto No te voy a decir Simplista Porque luego también Había facciones Que oye Tenían su detalle Y tal Pero es que Lo veo ya He hecho Sigmar Para mi gusto Churriqueresco Es churriqueresco Si miras ya cada detalle Y claro Le metes microfotografía A saco Pues le sacas una rentabilidad Y tampoco es para tanto Pero Me está haciendo Me está generando Pues Ganar de Bueno sí Echar de menos Las antiguas figuras De Warhammer Fantasy También digo una cosa Y esto Lo decía desde el principio Las miniaturas redondas Provocan una Sensación de espectacularidad Enorme Sobre figuras individuales Entonces Lo bueno que siempre Va a tener He hecho Sigmar Es que con peanas redondas Va a resaltar más Pero eso tampoco Significa que sea mejor Es cambiar de peana Eso lo podías hacer Con Warhammer Fantasy Y que ya había visto Ya había miniaturas Como el engendro del terror Que eran así De origen O por lo menos Las he visto con peanas Ovaladas y demás En fin No me voy a Esplayar mucho más Que sepáis que tenéis A Warhammer en Twitter Con Warhammer Oficial También me tenéis a mí Con Arroba Mayor Z Sacando temas de historia De lo que hacemos en Youtube De cositas Lo he dicho de Warhammer Comentarios diversos De las índoles Que tanto nos molan Aquí más miniaturas Ya os tendré que comentar Acerca de los marines De mayoría Otra cosita Que vamos a tener que comentar Quizás no dentro De demasiado Pero de momento Me guardo las informaciones Y espero que os haya gustado Hablar de estos cultos Genestealer Me parecía una novedad Muy importante Porque bueno Estaban renovando Ya el caos Eso no es como tal Algo que nos fuera a sorprender Pues han sacado Nargel Ahora están con Korn Dices ok Tampoco soy gran fan De este tema De Korn y demás O sea Me parecen vistosos Pero No me ha parecido Tan llamativo Tan importante Como estos cultos Estos cultos Genestealer Porque este era algo Que estaba Pero vamos Que era Oldhammer Prácticamente Y wow Se han visto muy beneficiados Y encima Yo creo que esto Va a añadir un trasfondo O va a reforzar Un trasfondo Mejor dicho Que va a servir también Para el mundo De los videojuegos Y demás Si me falta una cosa De hecho Por comentaros Porque he hablado un poco De lo que es infestar O infectar Y demás Con ese tema De los cultos Genestealer Pero nos he explicado La parte Bueno Clave De cómo funcionan Los cultos Genestealer Tenemos esa pincelada De lo ahora mismo Lo que ocurre Es que los tiranidos Cuando asaltan un planeta Podrían no hacerlo Pero muchas veces Lo que hacen es Primero mandar Una pequeña partida De Genestealers O a lo mejor Con el hecho De que el imperio Entra en una nave Abandonada Que ha sido Digamos luego La casa de un nido Genestealer Lo que ocurre Es que estos humanos Pues infectan De estos genes Y demás Al cabo de varias generaciones Van generando Una comunidad Que mediante La mente enjambre Pues sigue Las órdenes De los tiranidos Y no son realmente Plenamente humanos Y entonces Cuando ya por fin Empiezan a generar luchas Por el poder O están preparados Para levantarse en armas Llegan los tiranidos Y mientras Los tiranidos Combaten a las fuerzas Del planeta Desde fuera Estos lo hacen Desde dentro Entonces son como Traidores Al imperio Pero no por A lo mejor Digamos Vías realmente Políticas O porque Hayan sido captados Por el caos Sino porque Sencillamente Sencillamente Bueno pues Sus mentes Están bajo control De esa mente enjambre Y encima Esos genes Que ya tienen dentro de sí Pues refuerzan En toda esta cuestión Como os he llegado a comentar Los Genstealers Y estos Híbridos Pueden surgir No solo de humanos Sino también Por ejemplo Que se yo De orcos Podríamos imaginarnos Que de cualquier Otra raza Podría daros Un vídeo incluso Centrándonos más En estos cultos Genstealers Pero la verdad es que Es un trasfondo Muy llamativo Y también muy malrollero Pero eso es lo bueno Esa oscuridad Tras Warhammer 40.000 Este mundo tan Futurista Y gótico Espero que os haya encantado Y os dejaré como siempre Links a mis redes sociales Abajo en la descripción Y también al Instagram De Warhammer Para que sigáis un poco Todas estas novedades Me ha encantado De verdad Ojalá rescaten Alguna cosilla De la cual No me acuerdo Desde hace tiempo De la antigüedad De Warhammer 40.000 Los squads Por ejemplo Los enanos Vamos a decirlo así De Warhammer 40.000 Estarían guapos Yo creo que sería un puntazo Si querían seguir apostando Por meter nuevos ejércitos Yo creo que ese sería El camino Sin duda Metedle un buen pedazo De like Y dejadme un comentario Para saber Que os ha parecido ¿Os molan? ¿Os los vais a pillar? ¿Conocéis a alguien Que ya los esté mirando Un poquito de cerca? Y sin más Que la fe del emperador Sea con vosotros Y nos vemos En la próxima Dí-há Dí-há ¡Gracias!